Hola a todos y a todas, es un placer saludaros, mi nombre es Nicola Charántola, soy fundador y director de Ecology desde España, España-Italia, realmente ahora mismo estoy en Italia, pero suelo estar en España, así que es un placer poder participar en CEFA 2020 y poder compartir con vosotros y vosotras algunas reflexiones sobre el concepto de nueva normalidad circular y cómo podemos llegar a ella, o sobre todo cuáles son las cuestiones importantes que deberíamos empezar a cuestionar. He puesto este fondo de pantalla porque como aquí en Europa está haciendo un tiempo malísimo de lluvia, nieve y muchísima lluvia, muchísima tormenta, así que me parecía la mejor forma de entrar en el mismo mood de Aruba, así que es un verdadero placer poder estar con vosotros y vosotras. He decidido plantear estos minutos juntos a partir de un concepto de dicotomías. ¿Por qué dicotomías? Porque en el fondo vivimos una situación de polarización, por lo tanto quizás analizar los extremos nos ayude a ver cuáles son las cuestiones importantes que tenemos que trabajar. Dicotomía significa que o es blanco o es negro y tampoco es así en la vida, lo sabemos, pero es interesante ver cuáles son las posturas extremas para ver si podemos encontrar un compromiso y sobre todo generar una conversación alrededor de ello, porque negar la evidencia de que el mundo se está polarizando sería también ingenuo por nuestra parte. Vamos a ello. He traído aquí algunas de las dicotomías que a lo largo de estos meses de pandemia han sido más evidentes. Entonces a ver qué opináis, a ver qué os parece en cuanto a la conversación que vamos a generar. Uno es el concepto de local versus global, es decir, nosotros hemos estado apreciando y entendiendo la importancia de la recapitalización de Europa desde una perspectiva industrial. Es decir, nosotros hemos descapitalizado la industria en las últimas décadas y el resultado de eso es que nos hemos encontrado a ser muy frágiles, muy vulnerables de cara a los efectos de la pandemia. Esta economía tan deslocalizada, tan eficiente desde una perspectiva económica, porque a mí me conviene producir un país lejano y a través de dinámicas de mercado global importar a España estos productos, hemos visto que desde una perspectiva económica empobrece muchísimo y quita resiliencia y soberanía a los países. Entonces el concepto de volver a lo local es un tema absolutamente importante y esto tiene que ver también con las tecnologías que empezamos a tener. De hecho, os traigo aquí un artículo de The Economist del año pasado, de 2019, donde ya se hablaba que estábamos entrando en un concepto de globalization, donde realmente la globalización iba ralentizando ya antes de la pandemia, así que imaginemos que ahora el efecto de la pandemia pues aumente nuestra conciencia de cara a abastecer nuestras necesidades de manera local. Eso es un tema que tiene que ver con nuestra capacidad de poder satisfacer las necesidades de la población desde una perspectiva de soberanía, de poder tener los recursos que necesitamos, etcétera. Entonces esto también, si lo pensáis, tiene que ver con el concepto de guerra comercial y política entre China y Estados Unidos, pero no es solo eso. De hecho, The Economist en su análisis lo que hace es que plantea que en la última década ha habido un aumento de las políticas proteccionistas y esto hace que de alguna manera la globalización que aparecía, la panacea de todos los males, realmente se está convirtiendo en un chivo expiatorio de muchas crisis que tenemos. Por lo tanto, hay un concepto nuevo que es cómo viviremos esta nueva normalidad en un concepto más ralentizado, una globalización que posiblemente será cultural, que podrá tener que ver con las personas, pero quizás que desde una economía, desde una perspectiva económica sea quizás menos aguda de lo que pensábamos. Luego tenemos el concepto de salud versus economía, cuando al final mercantilizamos los elementos básicos de nuestra vida como la nutrición, la salud, etcétera, pueden suceder elementos especulativos. Y esta dicotomía realmente tiene que ver un poco con lo que ha pasado con el movimiento makers, que ha sido capaz de responder mucho antes que las empresas mismas a los grandes desafíos que supuso la primera ola, la primera oleada que tuvimos de contagios y de fallecidos, etcétera. Y el mundo makers, con su código abierto, con su capacidad de romper y hackear el sistema, fue capaz de alguna manera de responder mejor que la política, que las instituciones e incluso el tejido industrial. Por lo tanto, hay un tema importante que tiene que ver con la dicotomía que queremos hablar y es si tenemos una tecnología, un conocimiento que vale para el bien común, quizás deberíamos plantear otro modelo que no sean las patentes o cómo podemos abrazar más un concepto código abierto, copyleft, que permita que puedan pasar estas cosas. Porque al final ha habido mucha polémica sobre el coste de las maquinarias y el mundo maker que se ha puesto ahí, que ya estaba antes ahí trabajando en cosas muy interesantes, pues de repente fue capaz de dar solución. Este sector que era invisible hasta ahora, pues de alguna manera nos salvó. Y esto seguramente abre un diálogo, una conversación importante sobre hasta qué punto tenemos que dar todo en mano al mercado y dónde tenemos que guardar un bastión del bien común. Luego tenemos el concepto de salud versus medio ambiente y esto es un poco la lucha de la plastificación, contra la plastificación y tenemos aquí el concepto de que en el fondo cuando nosotros estamos tratando de limitar los plásticos de un solo uso, por ejemplo, viene la pandemia que de alguna manera nos hace dar un paso atrás porque de alguna manera ponemos encima de la mesa la importancia de la salud, de mantener la distancia, etcétera. Entonces en este sentido, pues lo que tenemos que hacer es ver cómo podemos encontrar un sistema en que podemos mantener el higiene y la seguridad de las personas pero sin inundar el mundo de plástico de un solo uso y esta, la solución sin duda pasa por el diseño. Por lo tanto tenemos que diseñar utilizando nuevos materiales que sean compostables, etcétera, o tenemos que plantear diseños que tengan que ver con la esterilización o con el take away. Y ahí lo que estoy intentando hacer con vosotros es un poco levantar temas, porque al final no hay una respuesta única, sino que hay que investigar y trabajar y explorar nuevas formas de hacer las cosas. Para seguir, luego también en la pandemia ha quedado muy claro que hay una cierta crisis de consumo desde una perspectiva de las necesidades. Hasta ahora la economía lineal era una fábrica de deseos insatisfechos, te hacía comprar cosas que no necesitabas, sobre todo en el primer mundo, como lo pudimos llamar, permitidme una licencia poética, porque quizás hoy en día no se puede ni llamar así, pero podemos llamar el mundo rico o enriquecido. En este sentido, pues si lo pensamos bien, la crisis que está habiendo ahora mismo con el tema de retail, de que ha habido una disminución de número de ventas de los productos, etcétera, es que nosotros en estas casas tenemos una casa llena de objetos. Entonces este modelo lineal hoy en día de retail, que tiene las tiendas de ropa, de decoración del hogar, de mobiliario, de electrónica, que están repletas de objetos, pero si nosotros en esta casa ya tenemos todos esos objetos. Por lo tanto hay una cuestión importante que tiene que ver con lo que ha pasado, por ejemplo, con la harina. Ha habido no solo el papel higiénico ha desaparecido en los supermercados, sino en la harina. Ha habido un aumento de un 147% del consumo de harina en estos meses porque la gente empezó a volver a hacerse sus cosas en casa. Y esto, el do-it-yourself, yo creo que es un tema muy importante, es un tema experiencial. Y ahí en la economía circular es fundamental, porque si yo... Es verdad que quizás pierdo en eficiencia, pero gano en valor humano también. Entonces al final el comprar un producto procesado, industrial, me da muchísima menos satisfacción que hacérmelo en mi casa. Entonces veis como las necesidades, por ejemplo, del mundo enriquecido, posiblemente irán hacia una experiencia más que un producto en sí. Y esto tiene que ver también con, de alguna manera, el extremo que estamos llegando, que es el del Black Friday, en que mucha gente empieza a ser escéptica con esto y crítica. Entonces yo creo que hay un choque cultural muy importante. Y finalmente vamos a la última dicotomía que quería presentaros, que es el tema de la eficiencia versus la resiliencia. Y en este sentido, durante muchos años he estado hablando de instalar megaproyectos fotovoltaicos, etc. Pero realmente vosotros sabéis que a la hora de ser muy eficientes podemos caer en el problema del efecto rebote. Yo soy muy eficiente en algo y su consumo se dispara. Si yo tengo un coche muy eficiente es muy probable que no me preocupe de hacer muchos kilómetros. Si el coche es muy, consumo mucha gasolina o mucho gasoil, pues yo me preocupo porque me cuesta mucho dinero en el bolsillo. Y eso se llama efecto rebote o efecto jebos. Entonces, durante muchos años hemos estado trabajando para ser súper eficientes, pero quizás hemos perdido la eficacia, ¿no? Hemos perdido el propósito inicial que era solucionar una cuestión, ¿no? Entonces, ser eficientes sin un sentido, un rumbo hacia el que vamos, quizás no sea la solución. Por lo tanto, una palabra que para mí es la palabra estrella del 2020 es la palabra resiliencia. Y la economía circular es la mejor apuesta para esta resiliencia. Esto se basa en un sistema descentralizado, un sistema resiliente, un sistema bioinspirado que permite replicar lo que es la naturaleza, ¿no? Entonces, yo creo que nos ha enseñado la pandemia que esta nueva normalidad que tenemos que construir y co-crear juntos, de alguna manera se tiene que inspirar en los sistemas vivos, ¿no? En los microorganismos, en todas las especies, porque realmente desde un aspecto biomimético somos capaces de poder rediseñar nuestra sociedad, nuestra forma de producir y consumir los productos. Y también comentar que, de alguna manera, necesitamos plantear esta nueva forma de hacer las cosas porque nos hemos dado cuenta que somos muy frágiles. La sociedad moderna es muy vulnerable a estos tipos de traumas y la resiliencia, por lo tanto, es una palabra clave que tenemos que tener en nuestras agendas y apuntarla porque es lo que nos acompañará seguramente en los próximos años. Así que, nada, muchísimas gracias, Masha Danki, por vuestra atención y, nada, seguimos en la conversación con los compañeros y os mando un saludo y un abrazo fuerte.